Ahora pues Repares tus maletas Y de esta casa y de este amor Vete olvidando Si algunas cosas no te caben Hay las tetas No te preocupes Yo con Sánchez te las mando Así nos haces a las dos un gran favor Y no me llames Ni me escribas no hace falta A ella es de quien tú debes darle amor Con lo que yo contigo tuve A mi me basta Ahora pues Oye vete mi alma Yo creo que es tiempo De que alegres su tristeza Yo sé que en ella Diariamente estás pensando No te preocupes Tú por mi Ten la certeza Que yo no voy a estar por ti jamás llorando Yo creo que es tiempo Que no ves que ella te espera No vaya a ser Que otro amor La ande rondando No vaya a ser Que llegues tarde Y ya no quieras Porque de tanto esperar Te está cansando Así nos haces a las dos un gran favor Y no me llames Ni me escribas no hace falta A ella es de quien tú debes darle amor Con lo que yo contigo tuve A mi me basta Así nos haces a las dos un gran favor Y no me llames Ni me escribas no hace falta A ella es de quien tú debes darle amor Con lo que yo contigo tuve A mi me basta A mi me basta Oh 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 oh